ah que este voy va que no uff 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 ven ya esta en sangre calma que están 58 vamos a llamar la ambulancia ah vsch mas bruto como usted que venía soplado ese mismo subió borrado quemando llantas de para arriba están bien si hace el carro a 6 que el calmo se está bien si